Hola a todos, estoy aquí con Almada Bajarano, clasificados para los octavos de final del Portugal Master 2021. Bueno, grande victoria en tres sets, fue complicado, pero lo habéis hecho. Sí, la verdad que siempre es complicado jugar contra Maru, uno de los mejores jugadores del mundo siempre. Así que, la verdad, con Maru, Ramiro, dos exponentes grandes, exponentes del Padre, contentos. Bueno, ayer tuvimos muchísimo viento, hoy parece que ya está bastante bien, ¿no? Las condiciones estaban bien. Hoy están bien, por suerte las condiciones del viento están bien, sí hace un poco de calor, pero bueno, no dejó jugar el viento. Bueno, ya vais lanzados a por los octavos, ¿cuál es el objetivo? Vamos por los octavos, siempre como le digo a mi compañero, paso a paso, así que todos los partidos son muy duros. Ahora nos toca esperar ganador, así que a full mañana. Bueno, ya buena y suerte frío mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias.